Hablábamos de los ataques a las centrales eléctricas en Ucrania, Europa por supuesto, y ahora nos vamos a África, puntualmente a Zimbabue, para hablar de un apagón en el parlamento de dicho país, porque un corte de energía interrumpió el parlamento cuando el ministro de Finanzas, Tuli Nkube, concluía su discurso sobre el presupuesto, dejando al presidente Emerson Nangawa y otros altos funcionarios sentados en la oscuridad. Miren estas imágenes, si no fuese por esa pantalla que quedó encendida, claramente de manera independiente, bueno, no se veía prácticamente nada. El corte de electricidad sintomático de la actual crisis energética de Zimbabue se produjo a pesar del suministro eléctrico exclusivo del parlamento. Los parlamentos de la oposición utilizaron el apagón como metáfora de los problemas del país, que incluyen justamente cortes de electricidad diarios de 12 horas debido a la baja generación de energía inducida por la sequía de la presa de Cariba, la principal fuente de energía de Zimbabue. Antes de la interrupción, Incube proyectaba una contracción del 15% en el sector agrícola este año debido a la sequía, pero pronosticó un crecimiento económico del 6% en 2024, citando expectativas de precipitaciones superiores a la media, que también podrían impulsar a la generación de energía.